hola como están bienvenidos a mi canal compro inteligentemente con cupones mi nombre es marcela es un pequeño vídeo para enseñarles que fui a la tienda de walmart y entonces estas mochilas las encontré en liquidación varían en cada estado espero ustedes encuentren por lo cual estaban marcadas a 14 con 88 es el precio regular porque yo el año pasado le compré unas mochilas de estas a mi niña fueron de otros colores entonces ahora están marcadas a tan solo por 4 dólares están en liquidación por lo cual el papelito que tenía ahí tenía que estaban a 9 dólares entonces ya los pusieron a 4 dólares yo compré un total de 10 mochilas este 21 para mi niña 2 bueno una para mi niña la pequeña el otro para la grande y las otras 8 mochilas yo las pienso mandar a méxico para mis sobrinas ya por lo cual ya saben que ya viene el regreso a clases quizás no sean de tan buena calidad o de marca pero éste se me hizo un excelente precio y es un buen material no es de plástico no sé de qué es pero siento que está bien de buen material porque les digo yo hace un año le compré a mis niñas y pues ahora que las encontré a 4 dólares pues la verdad me emocioné y por último quiero enseñarles aquí también encontré unas son mayones no sé cuánto sea el precio regular que tenían no no tiene cuánto a cuánto estaban pero aquí ya estaban que estaban a 5 dólares pero ya donde estaban ahí que estaban a un dólar por lo cual las escaneé y exactamente están a un dólar si ustedes les interesa y ya de esos compré 5 y ahorita se los midió mi niña y entonces si le quedan y entonces pues compré 5 y pues pague un dólar por cada uno pues se me hizo un excelente precio y aquí les enseño mi recibo y entonces les digo las mochilas están a 4 dólares 4 dólares y los mayones a un dólar y pues más o menos pagué más o menos fueron como 50 dólares y pues les digo es como si hubiera yo comprado lo de tres mochilas ya compré diríamos un total de 10 bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalenme la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye